Entonces el interés es genuino, de todos los frentistas, tocamos las puertas, les llamamos y en una, ese mismo día que hablamos con el Intendente, él nos habilitó la Secretaría de Cultura, ahí nos encontramos para las 4 de la tarde, firmamos un acta y la Comisión Prociclovía Guaí está reconocida por la Municipalidad de Villarrica, todo legal, no hay, no, está todo atado, atado con convenios, atado con comisión, una comisión que ya fue reconocida y sobre todo el entusiasmo de los frentistas, de los ciclistas que nos invitan para cada evento que ellos tienen, te juro que es otra cosa cuando venís al evento de los ciclistas. Es muy social pues todo el proyecto, influye muchísimo en la gente. Claro, y lo que pasa es que lo que se busca, ¿por qué hablamos y hacemos hincapié en los descansos? Porque en el descanso tenés que tener un baño, tenés que tener agua para cargar tu hopi, tenés que tener, estás cansado de sentarte, o las mamás que vienen a traerle a sus chicos pueden sentarse y esperarle en los descansos, si es que las mamás no van están en la bicicleta, ¿verdad? Pero está pensado en que sea algo amigable y sobre todo te cuento bien, Giro, después de seguir toda esa tu historia de la ciclovía más larga de toda América. Imagínate, puede ser la más larga porque no hay otra. Yo te cuento que cuando vinimos y le dijimos a los Guaí, ¿saben qué? Primero a Villarrica, después el resto no sabe cómo nos pusimos la clara. Primero Villarrica va a ser el primer punto donde se inicia la ciclovía. ¡Suscríbete al canal! El gran sueño de volver a elevar los ferrocarriles de vuelta al interior, de lo que está plasmado en la mente de cada ciudadano paraguayo. Ya creo que hoy en día con sistemas modernos, ya creo que hoy en día para amancar y servir al país de vuelta en lo económico, en lo social, hay muchos pueblos, muchas ciudades acá sobre esta vía. Hacer una travesía de no solamente la ciudad de Villarrica, sino comenzar en Félix Pérez Cardoso, pasar por Villarrica y un poquitito más adelante llegar a San Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!